Ya no puedes felicitar a tu tío. ¡Abuela! ¡Abuelita! Es como que este puto no va de verga, abuela. ¿Pero son volubles a las críticas ustedes? Yo creo que ya no. Ya no. Muchísimo. Pero lo tuvimos que aprender. O sea, nos tocó de putazo y tener que ir aprendiendo a manejarlo. O sea, creo que ustedes ya saben. A nosotros nos tocó experimentarlo mientras estaba llegando. O sea, como que... Es que les llegó de putazo muy fuerte, güey. Sí, pasó muy rápido. No, y me encanta esa gente que te pone cosas como, exigimos respuestas. Pues que te la hace tu puta madre. ¿Quién soy un partido político? Nada más ya no me veas. Ya no me veas. ¿Qué te pasa? ¿En serio? No le exigen respuestas. No le exigen respuestas, güey. Te lo juro por Dios. Los carteles, güey. A su presidente municipal. Sí, sí, sí. Pero sí se lo exigen a su programa. ¿No te gusta? No hay coladeras, no hay seguridad, no hay bacheo, no hay luz. Y te exigen a ti. Y es el ratero de la colonia, güey. Como si fuéramos un debate en el canal 11. Sí, cabrón. No hemos parado de decirles que somos dos pendejos y siendo pendejadas. ¿Vieron que Slobo no se pronunció con lo del oso marino? No, cabrón, me vale verga. ¿Cuál es su opinión de Chubé? Por ejemplo. Oye, por cierto, ¿qué piensas de que ya no den popotes, güey? Porque el pedo de las torsugas, pendejas evolucionan. Oye, ¿qué piensas de Chulé de Torres, por ejemplo? En lo personal es un tipazo. Es un tipazo. No, es cuantafigo. Sí, es un tipazo. Yo lo quiero mucho. Yo justo no consumo tanto su contenido porque es muy de política. Y a mí escuchar de política... No te gusta, ¿no? Sí, es que me pone de malas. Yo tantito me meto en el Twitter y veo la última mamá que pasó esta semana. Es muy rápido. Y ya empieza. Es bueno y es rápido. Videgaray y el estaca. No, man. Ah, son cracks. Son cracks. 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 Muy seguido nos comparan con ellos y es el mejor cumplido que nos podrán. Sí, pero te voy a decir una cosa. Oye, a mí me han puteado, pero chingón, güey. A todo mundo. A todos los chingos, pero espérame. Pero yo te dije un día, a mí me putean, pero yo soy físico en una... Que por cierto, además, soy muy cuate de... Elena, la hermana de Videgaray, es una tipaza. Es una gran amiga. Lo que pasa es que así es loco, güey. No, no, ya sé, pero por eso... Bueno, la estaca es medio ácido, cabrón. Pero eso es otro tema que no los conozco. Pero son a toda madre. No, sí, sí. Pero a veces se... A lo que voy, güey, a lo que voy, es que volvemos a la doble moral, güey. No mames. O sea, estos... No, no, a ver. Estos güeyes de repente se meten en temas. Lo hacen muy bien, güey. Y son cracks, güey. Pero que... Pero sí, se meten en temas que los güeyes también cojeran... de ese pie, cabrón. Por ejemplo... Ah, bueno. No, no, no. Un día traemos aquí, güey. Si la vas a hacer de amor a ellos... No, te lo digo porque... Si la vas a hacer de amor a ellos... A ver, a mí me dicen... A mí me dicen... No, que te acuerdas... A ver. Y ellos dicen... ¿Te acuerdas las rayotas que nos metíamos? No voy a decir... Y me meten a mí. No voy a decir... Me están reventando ahí. Pero por lo menos dicen... Metíamos todos. No, güey. Vimos al burro. Estás hablando de tu casa, güey. Ah, no, güey. Estás hablando de tu casa. Por eso estás hablando de tu casa. No existía. Yo lo... Lo que voy... La diferencia... Fue fuerte lo que dices, güey. No, tú, güey. La diferencia... Aparte todo, mientras le sigue marcando a Franco Escabilla. Sí, güey. Yo hice esos pendejos. Sí, mamá, mi güey. Yo los hice... ¡Franco, ya contesta! Como... Mi pulgo en la pelota, güey. Sí, güey. No. O sea... Vuelvese de mí. La diferencia... Vuelvese de mí, pero no estaba viendo precisamente... A Franco Escabilla. Saben de unas bellas damas que me están hablando. Es una bella dama. No, yo lo que digo es la diferencia. Estos güeyes... Bueno, a ver, que son cracks, que lo hacen... Y además, también... No, llevan... Llevan años. Son una tradición. Y son muy cagados y tal. Sí. Pero sí se meten en temas en donde... Creo, creo que hay muchas cosas que les escriben. No sé si ellos lo escriban. Creo que hay muchas cosas que les escriben. No, es muy rápido. Espérame, es mi opinión. Espérame, es mi opinión, güey. Dame chance. Yo la cago, güey, con tus brothers, cabrón. Porque todos son tus brothers, menos yo, cabrón. Entonces... Entonces... Hay niños que invitan a comernos. Cuando le empiezan a gritar a tu amigo en su casa... Así le dice tu pinche frutus. Y el pechazo de tu amigo que no deje de venir a estar en la casa. Así le dice a tu amigo en la entrevista. Pinche frutus. ¿Cómo se llama el otro? Claro. Harry Boroboy, hinchado. Cabrón, lo que quiero decir es que... Ellos se vuelven muy profesionales en lo que dicen en cuanto... Claro que es de desmadre. Pero sí se meten en política. Sí se meten un poco en cómo debería de ser... Bueno, a ver, espérame, güey. Yo creo que es distinto, dentro de lo mismo es distinto lo de ellos, porque no... Lo de ellos es dos cuates que se sientan a hablar, a lo mejor hasta sin conocimiento de causa, güey. Como lo hace mucha gente en su casa. Lo otro es más establecido, güey. No estoy hablando mal. Lo otro es más preparado. Güey, no seas a mí lo que me pasó. A ver, espérame, pinche Boroboy, déjamelo hablar. Eso, eso. Es que lo justo lo que me pasó va reforzando esto, güey. Yo apenas me metí el pito solito durísimo. ¡Qué rico! Hablando. Pinche presumido. Pinche presumido. ¿Qué te digo? Y eso que está circuncidado, güey. No eres cheto. Cabía aquí lo que quitaron. Yo bajé tres kilos, lo hicieron. La circuncidación bajé tres kilos. Oye, cabía aquí, güey. No, pero güey. Cabía aquí, güey. Apenas hace como ¿qué te gusta? Año y medio, dos. Hablamos de los corridos tumbados, güey. Empezamos a hablar de Nathanael Cano. Hoy por hoy el güey es creador casi casi del género, güey. Y referente, obviamente. Y yo en un principio, nos cayó la nota de que habló mal de Pepe Aguilar, güey. Y ya sabes, yo tomando postura de señora. Pues este chamaquito, pego. Después de que ya veo la música del Nata, güey. Lo conozco y lo veo. Digo, no, mames. ¿El Nata? El Nathanael Cano. Luego sacan el video de Es Lobo expresándose de Nathanael Cano. Y lo veo en TikTok, güey. Yo dándome vergüenza a mí mismo, güey. Sí, a ver. De que te metes en... Obviamente te metes en... Si a nosotros nos pasa en cuatro años de programa. No me imagino, le está Kevin Garay también, que se dedican a vamos a hablar y a ver qué opinas. Y todo en corto y rápido. Porque luego también lo que pasa es que tú, por querer rematar tu cabeza, nada más te está diciendo, di esto, di esto. Nunca estás planeando realmente las repercusiones que puede tener. No es personal. Y luego pasa, haz de cuenta, cuando fue la polémica de Alex Sintek, fuimos, la opinamos, nos cagamos de risa tal y tal. Nos pasa que vamos al aeropuerto, el de Guatemala, ¿fue? El de Guatemala. Top cinco momentos más incómodos de mi vida. Sí, sí, sí. No mames. Porque le dimos con todo, con chistes. Chistes. Como lo de Michael Jackson pedófilo, lo de Alex Sintek de su polémica. Alex Sintek cuando hubo una polémica ahí, de que se intercambiaban mensajes y no sé qué. Sí, güey. Sí, pero aparte de que nada más él y nosotros, estamos en el aeropuerto de Guatemala, y te pasan a una salita. Quiero escucharlos cuando me encuentre a David, güey. A mucha gente que hace eventos en algunos aeropuertos, te pasan a una como salita de, espérense aquí, en lo que vamos haciendo todo su proceso migratorio. Que muy buena onda. Nosotros sabíamos, de repente llegaron unos policías, porque para todo esto yo acababa de hablar mal del aeropuerto de Guatemala. Te digo, güey. O sea, lo único que faltó es que te enviara un perro. Ya le bajó por la calle. Y se nos acercaron unos policías. Dije, ya valió verga. Y se nos pueden acompañar por acá. Y yo... Y ya fuimos ahí caminando. Y no traías ahí mota ni nada. Yo soy champín. No, no traía mota, pero dije, obvio es por lo del aeropuerto o algo. En mi cabeza es... Güey, me están diciendo... Sí, es muy nobre, güey. ¿Qué chingamos por el aeropuerto? ¿Quién te va a dejar de pelar? Sí, este güey es más bueno. Vela en la cara. Se ve medio mal. No, no. ¿Qué es lo que pasa a dónde lo güey? Este güey sí se ve. Puta madre, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí me he hecho un pedo, güey. No, güey. Se echó un pedo y aparte de viejito, güey. Sí, sí, güey. Ya es que cenaste tú, cabrón. Es que traigo tiro en la recámara. Güey, ¿traigo qué? Tiro en la recámara, güey. Pero esa recámara ya está inundada, güey. No mames. Lo que pasa es que es un pedo, hijo de tu pinche madre. Ay, güey. Hasta Jacob Sabre Dues que se pedorrea. Tenemos unas bellas preguntas. Pero espérate, espérate, cabrón. Lo que pasa es que nos pasan a esta sanita. Estamos nada más nosotros. Ahora ya me entiende por qué. Luego me puto y le digo, pega, venga, que termine. Está en los de Guatemala y ya. Se tarda una hora de contestar. Y luego se pedorrea. Llevas un pinche ritmo, güey. Y luego se pedó. Y tú llevas el ritmo metido en el fundillo, pendejo. No, no. Déjalo. No, no. El ritmo de Chicochelo. Trae esto en el fundillo, güey. Hasta acá en el boca, cabrón. Bueno, me disculpa. Estamos nada más nosotros en esta sanita. Los costos. Y de repente vemos que están trayendo a otra persona. Pero de lejos nada más de silueta. Y entre, conforme van pasando los segundos, me voy dando cuenta que es Alex Itek. Y entonces inmediatamente me invade el... Ya, seguramente ya vio el clip. Ya le han de haber mandado el clip. Ay, me lo has dicho yo. Oye, sí te lo dice. Yo sí me acerqué. Yo sí me acerqué. O sea, me primero llegó... Y desde ahí usa siempre lentes oscuros. No, no sé su cara, güey. Se sentó él en frente. Se regaló los lentes. Silencio en la salita. Y aparte ese güey es súper fan. Sí, yo de chiquito. Fui como a tres conciertos de este güey de la misma gira. Y como le dijo Rubén González Soto, le dije güey, sí me reventamos, pero soy tu fan. Claro. Eso me hace...